Carlos, queremos conocer un poco más allá de la organización de Innovar 2022. ¿Cuáles son los rubros? ¿Quiénes son los participantes? Recalcarnos nuevamente qué días va a estar desarrollándose aquí en Iguazú. En fin, vamos a hablar de toda la movida que genera Innovar. Así es, Blanca. Un gusto después de mucho volver a conversar contigo. Muy contento, muy contento. Realmente es un compromiso muy grande para la Unión de Empresas Agropecuarias y también, por supuesto, para mi persona que, bueno, desde hace cuatro o cinco años estoy, como siempre me dice Raimundo, el presidente, soy la cabeza un poco visible de todo esto. Entonces, trabajando hace dos años para una edición postergada. Entonces, imagínate el compromiso que conlleva esto. Y detrás de esto hay mucha gente, hay un gran equipo de trabajo. Entonces, eso, antes que nada, quiero resaltar que Innovar mueve bastante la economía mismo de la colonia de Iguazú. En conversación con el intendente de la colonia de Iguazú, es una movida que ellos cada año se preparan como colonia metalúrgica, hotel, supermercado, combustible, carpintería, hotelería lleno. Y no solo Iguazú, Mallorquín, kilómetro 30, Mingaguazú y también toda la gente se termina yendo a Santa Rita, a Ciudad del Este. Es una feria que llegó para contribuir con el país, para mostrar un poco, siempre digo, de manera mucho más ordenada lo que son los pilares del desarrollo económico de nuestro país. Toda la cadena productiva, desde caña dulce, soja, maíz, todo en contra, ganadería, lechería, todas las grandes conferencias, todo lo que es la parte de hierba mate, la parte de avíscola, la parte de arroz también, que justamente trae una empresa importante. Así es que todo eso conlleva un poco mostrar al mundo de lo que es Paraguay, gracias a una feria como es Innovar, que alomera este año a 206 expositores. Arrancamos en el 2017 con 90 expositores y hoy estamos con 206. Y bueno, la expectativa se siente, ya no quedan lotes disponibles, terminaron en enero los lotes, quedaron empresas en lista de espera, a quienes agradecemos y les pedimos disculpas de no poder cumplir. Entonces, muy felices, muy felices y comprometidos con la causa de lo que es Innovar para el sector agropecuario, para el productor que es nuestro foco, que pueda venir a entender y a llevar todo lo aprendido en su campo y que eso se traduzca obviamente en resultado satisfactorio para él, para las empresas, los expositores y por sobre todo para el país. ¿El estudiante también? Con su proyecto Innovar Social definió en hacerle pagar a la gente. En relación a un pueblo que costo-beneficio, 15 millones de años creo que es algo que vale la pena para ayudar este año al Hospital de Hernandarias, apostar por la vida, una fundación. Y a cambio de eso tenés, en innovar un mundo de aprendizaje, capacitaciones, demostraciones, sentir una experiencia si es que de eso se trata esta feria. Entonces, le esperamos a la gente este año que descargue en su teléfono, somos la primera feria en Paraguay que tiene su propia aplicación, Innovar Feria Agropecuaria, nos va a encontrar en los sistemas Android o iOS, así es que ahí van a encontrar todas las actividades de la feria. Nosotros somos una feria cero papel, todos nos manejamos ya de manera digital, así es que la gente tiene que descargar, una hay que llegar a la feria para que entiendan los cuatro días que se irán mostrando, que se irá desarrollando. Toda la programación está ahí en Innovar. Y todo lo que es la parte de hotelería, aeropuertos, todo lo que es la parte de cómo llegar a la feria, está todo en la aplicación. También en la página web. Pero nos vimos obligados en los últimos tiempos de entrar en el mundo digital. Amena, eso es lo que es nuestra aplicación móvil. Este año se estrena en Innovar un área digital que se llama Innovar Digital. Es un área que nos vimos, nos fuimos dando cuenta que a nivel regional, Brasil, Argentina, y cuando visitamos también en Estados Unidos, sí o sí todas las empresas de tecnología, todas las startups, como se dicen las herramientas tecnológicas, no necesitan un espacio grande, sino que necesitan estar agrupados en un pabellón para que haya esa sinergia con el productor y pueda entender lo que mediante ello hoy se está implementando en el campo y lo que vendrá a futuro. Entonces, eso va a ser un área súper interesante. Va a haber charlas todo el tiempo, cada 20 minutos, de 14 empresas que van a participar este año. Quedaron muchas empresas afuera que muy tarde nos llamaron y estas 14 empresas son de todo el Paraguay, que están muy felices, y entre ellas hay empresas de Argentina, de Chile y de Brasil, que van a estar dentro de Innovar Digital. Así que eso nos pone bastante contentos de que vamos a llegar al productor, vamos a estar enseñando un poco lo que es Innovar Digital al joven estudiante que pueda entender la magnitud de cómo eso se implementa en el campo. Uno de los, digamos, uno de los, de las herramientas, perdón, para promover el turismo son justamente eventos de todo tipo. Eso por un lado. Pero también es una herramienta, creo, muy importante, Carlos, de destacar que un evento promueve mano de obra antes, durante y después del evento. ¿Es así? Totalmente. La industria publicitaria, como todos sabemos, fue uno de los sectores más golpeados, así como el hotelero en la pandemia. Entonces, esto ellos celebran porque Innovar es una feria que requiere demasiado de montaje. Acá hay más de 60 empresas trabajando, entonces festejaron al hacer Innovar porque es una feria a campo abierto. Entonces, aquí desde un tornillo hasta un pedazo de hierro, una impresión, un montaje, un guincho, un tractor, todo se utiliza. Entonces, eso mueve muchísima gente, porque estas empresas vienen de todo el país y otra vez le da trabajo a mucha gente aquí en el sector. Entonces, la industria publicitaria está bastante satisfecha que se haga no solo Innovar, sino que todas las otras ferias que vuelvan, porque esto genera un impacto económico para este rubro, como también para toda su familia y lo que es indirectamente. Así es que somos muy conscientes de eso. Y, bueno, trabajamos de codo a codo con ellos hace 25 días acá en Innovar. Y, bueno, como pudiste recorrer, ver cómo se está trabajando y es una sinergia con ellos todo el tiempo. La organización, son dos patas importantes, el montaje del evento con nosotros, la organización, y después el expositor que está en el medio. Entonces, los tres necesitamos trabajar muy bien, muy bien coordinados, de manera que cuando llega el día uno el público celebra y disfruta de una feria bien organizada. Bueno, queremos conocer, seguramente van a tener un día especial del lanzamiento oficial de Innovar. ¿Cuándo sería ese día? ¿Quiénes estarían como invitados especiales, por ejemplo? El día miércoles, el segundo día, 16 a las 9.30 horas, es la inauguración oficial de la Feria Agropecuaria Innovar en su edición 2022. Va a estar presente el ministro de Agricultura, va a estar también el director de Itaipú. El presidente aún no nos está confirmando, está con muchos compromisos. Entonces, aún no tenemos una confirmación. Siempre a última hora confirma, pero lo que es seguro es que la inauguración se hace el miércoles con la venida del ministro. Y, bueno, seguidamente, después del recorrido y todo el acto protocolar, a las 11 se hace por primera vez una charla institucional en Innovar, en donde va a estar acompañándonos referentes del sector, el economista Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, Héctor Cristalo, que siempre es la cara un poco del sector, que es el presidente de UGP, Raimundo Llano por la Unión de Empresas Agropecuarias, y el ministro Moisés Bertoni, que va a estar también. Esa charla va a estar muy interesante, es dirigido netamente a los productores, pero también todo público puede entrar. Eso va a ser súper interesante, porque va a hablar un poco de cómo es el desarrollo de la producción en la actualidad. Entonces, y un poco de lo que se viene, porque se va a tocar varios temas, porque es un conversatorio de ida y vuelta con los productores. Entonces, eso va a estar súper interesante. Y imagínate, después hay un break al mediodía y a la tarde se viene a Innovar Mujer, que te habrán comentado ya que es algo que venimos hablando contigo hace años y siempre que teníamos que dar ese espacio a la mujer agropecuaria. Y bueno, eso es un programa también muy interesante del miércoles a la tarde, así que no se pierdan gente del martes 15 al viernes 18 de marzo acá en Colonia Iguazú, a 45 kilómetros de Ciudad del Este. Viniendo de Asunción estamos sobre la ruta internacional PI02 de 8 a 18 horas, todos los días del 15 al 18 de marzo le vamos a esperar a todos. El costo de la entrada es 15 mil guaraníes, que va destinado a una causa solidaria. El estacionamiento es gratuito y también tener opciones gastronómicas de todos los precios para disfrutar en la feria. Bueno, pero te quiero, más allá de la invitación que ya no hiciste, Carlos, queremos conocer un poco, la gente a veces está en duda, pero qué pasó o qué va a pasar después de la pandemia, cómo va a ser innovar. La pandemia ha generado un nuevo paradigma y me imagino que también para los eventos. Y en el lanzamiento se habla mucho de tecnología, más allá de que vos ya hablaste. ¿También hay posibilidades de que, por ejemplo, las empresas traigan nuevo software, traigan nueva tecnología, etcétera, etcétera? Así mismo, nos estamos dando cuenta, justamente ayer tuvimos una reunión por Zoom con nuestra jefa de prensa y nos estaba comentando la cantidad de empresas que están enviando información para que nosotros podamos preparar de lo que van a ser los grandes lanzamientos de muchísimas maquinarias, implementos, miles de tecnologías que hoy están en el mundo, pero aquí se van a presentar cosas muy interesantes que solía pasar antes de pandemia. La gente espera innovar para lanzar su producto y luego salir a nivel comercial. Así es que eso se viene. Antes de la pandemia nosotros ya hacíamos transmisiones en Streamlight de algunos eventos. O sea que eso después en pandemia se puso de moda, o sea que nosotros vamos a volver a hacer eso. Vamos a elegir algunos eventos, no todos, que vamos a hacer en vivo para que la gente siga eso. La aplicación digital y, por supuesto, nosotros a partir del 2023, esto es una edición bisagra como yo le llamo, va a tener ciertos cambios por a partir del 2023 a innovar. Por el peso del nombre de la feria, nosotros tenemos que todo el tiempo autoexigirnos. Así es que vamos a tener seguramente nuevos cambios. Este año luego, después de pandemia, nos vimos obligados a un montón de cosas también a cambiar, algunos conceptos. Porque es así, la UEA siempre marca un rumbo, tal vez para otras ferias. Entonces, eso es así. También no olvidar las comodidades que hoy tiene el público en innovar, ya hay nuevas inversiones en construcción de baños, el patio de comida que se va a estrenar este año, aparte de la churrajería que siempre hubo. Mucha comodidad. La dinámica de maquinaria que es la fortaleza de la feria. Eso es el deleite de los productores. Eso siempre va a haber, Dios mediante. Así es que está bien cargado este año el programa. Así es que la gente tiene que entender que no todo va a poder ver, porque son 12 días en simultáneo, en cuatro días, y te coinciden muchas. Entonces, es cuestión de que vos, claro, a partir de la plataforma digital, luego puedes ver cuál puedes elegir. Lastimosamente, el que viene el jueves, no va a poder ver algo que pasó el miércoles, obvio. Entonces, pero de eso se trata de innovar. La oferta es muy amplia de capacitaciones, de talleres, de cursos, todo lo que va pasando en diferentes áreas. Y uno aprende, uno va y te das cuenta por el retorno, el feedback que hacen con las personas, que van muy contentos, porque es un espacio netamente empresarial que con el tiempo se ganó. Esto a nivel país y a nivel regional, es el reconocimiento de que es una feria de trabajo. Así es que también no quiero olvidarme de todos ustedes, en los medios de comunicación, que siempre nos acompañan mediante ustedes, también se difunden y no llegaríamos a tener este impacto que hoy cada vez más estamos creciendo y la gente de nuestro país, por lo menos, sentimos ese cariño de que aprecian esta propuesta que se inició pensando en el productor, que necesita algo más dirigido. Y bueno, hoy ya estamos logrando de que Juan Pérez, como siempre digo yo, un chico urbano venga a entender el mundo agro, cómo le llega la comida a su mesa. Y bueno, aquí vos te das cuenta de cómo es todo eso. Bueno, Carlos, para despedirnos, recordarnos el día, los días y dónde. Del martes 15 al viernes 18 de marzo, aquí en Colonia Iguazú, Departamento Alto Paraná. Le esperamos a todos en Innovar Feria Aropecuaria 2022.